Que tú me amigas tú y vas a enloquecer ¿Se iban a ver? Sí, obvio. Mi mamá era mi fan número uno y mi papá le competía y estaban ahí. Y pasé a ser de la angelita tímida que era en esa época a ser la cantante del barrio. ¿Qué me hizo usted? Nunca perdonaré lo que hizo usted. Fue un buen hotel. Mire, ¿tu novia tenés pesadillas? Sos más raro vos. ¿Me estás peleando otra vez? Me aburro. Yo no me aburro. Vas a tener que fijarte dónde la vas a meter porque acá no hay más lugar. Menos así que lo amo como vos. Yo cuando me separo de una pareja que tuve muchos años, durante ocho años, esa pareja no solo era mi pareja, sino que también era mi representante, era mi manager, era mi productor, era todo. Y dormía conmigo. Y cuando decido finalmente separarme, yo me sentí un trapo de piso. Yo sentía que me separaba de él y yo iba a hacer otra cosa, que Ángela Leiva no existía más, que la música en mi vida no iba a existir más, que si existía tenía que empezar de cero. Y hasta un día pensé en cambiarme el nombre. ¿Él te decía eso? Claro. Que sin él no eras nada. ¿Qué vas a hacer sin Mimus? ¿Quién te va a manejar como yo? ¿Quién te va a manejar la plata como yo? Porque el resto te va a robar. ¿Tu música es tu identidad o no? Totalmente. Mi música soy yo. Tiene 35 años, pero parece muchísimo menos. Y algunos auguran que es la futura reina de la cumbia. Y digo futura porque para todos Gilda es la reina de la cumbia. ¿No, Ángela Leiva? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con vos. Gracias. Igualmente. Gracias. La futura reina de la cumbia es que ya me la nombraste a Gilda y ya me limitaste ahí. Lo que pasa es que Gilda es la reina máxima de la movida tropical. Para todos es indiscutida. Indiscutida. Sobre todo porque, a ver, lamentablemente no la tenemos más físicamente, pero a través de su música es increíble como uno hoy, 2023, sigue poniendo canciones de ella y la seguís bailando, la seguís cantando. Seguís descubriendo cosas nuevas. Porque me pasa como oyente, digamos, de la música. Y digo, ay, eso nunca lo había escuchado que, no sé, una tontería musicalmente o su voz, lo que hace con... y genera ángel. Ella genera, ella transmite un ángel. Resulta que a los 18 años ganó un concurso, Ángela. Pasión canta era de pasión de sábado. Claro. Muy chiquita, muy chiquita. ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba la cumbia? La cumbia es más de grande, más tipo 8, 10. 8, 10. Empecé a escuchar mucha cumbia. Porque a esa edad fue cuando me mudé definitivamente a Buenos Aires, porque yo soy de Tandil. Y hasta ese momento íbamos y veníamos porque, bueno, por cuestiones de cosas de la familia íbamos y veníamos. Después mis viejos se separan, mi papá se viene a vivir a Buenos Aires, a la zona sur, a Lanús. Y después se reconcilian por teléfono. Entonces ahí fue como vinimos a vivir a Lanús. Y ya no nos movimos más de Buenos Aires. ¿Vos sos de Tandil o sos de Lanús entonces? Soy de todos lados, porque viví en Lanús, en Rafael Calzada, en Stemperle y San José, en todos lados. Pero viste que hay una pertenencia en algún lado de la infancia o de la adolescencia que sí soy de acá. Y si tengo que decir, mi niñez es Tandil. Y si tengo que hablar de mi adolescencia, San José-Temperle, que es el barrio donde yo me crié. ¿Tus papás se amigaron para siempre? No, no. Después se separaron de más grandes. Fallecieron muy jóvenes ambos. Mi papá hace dos años, mi mamá hace diez. Ángela Leyva tuvo que atravesar un montón de momentos difíciles para llegar a ser quién es. Y momentos sobre todo personales, ¿no? Como estos. Sí. Como la muerte de los padres, la enfermedad de tus padres. Sí, sí. Sí, es feo. Es feo porque uno... A ver, uno sabe que es la ley de la vida, ¿no? Tendría que ser lo que... Lo correcto, entre comillas. Que primero se vayan los papis, después nosotros. Es como algo... Entre comillas, natural, ¿no? Pero nunca uno está preparado para perder un ser querido. Y mi vieja se fue muy joven. Somos tres hermanos nosotros. Yo ya, cuando mi mamá se fue, yo ya estaba trabajando de esto. Ya estaba como independizada de la familia, ¿no? Pero mis hermanos no. Entonces ahí se sintió bastante. ¿Y te iban a ver? Sí. Obvio. Mi mamá era mi fan número uno y mi papá le competía. Y estaban ahí porque... A mi viejo le gustaba más el escenario, le gustaba acompañarme. De hecho, él cuando yo empiezo, que era... Que tenía mi banda de barrio. Él ponía el auto y todos nos subíamos ahí arriba como podíamos. Éramos 10 personas. No sé cómo hacían para subir tanta gente en ese auto. Y me acompañó siempre, desde siempre. ¿Estás hablando de Angie y los fieles? Estoy hablando de Angie y los fieles. Es un nombre espectacular. Angie y los fieles. Porque en Zona Sur, que se escucha la música santafesina con guitarra. Porque viste, hay muchas ramas. ¿Cuál es la santafesina con guitarra? No es la de los palmeras. No. Esa es la santafesina, digamos, más tradicional, por así decirlo. Con guitarra es como un estilo que se escucha mucho en la zona sur del Gran Buenos Aires. Como Quilmes, como... Bueno, Lanús, donde yo me crié. Es como bastante sectorizado. Como Los Leales, no sé quién más te puedo nombrar. Los Cádiz. O sea que salió de ahí Los Fieles, de Los Leales. Sí. Y un día llegué yo, con 16 años, a escuchar el ensayo en vivo. Y se enteraron de que yo cantaba por el barrio, porque yo en ese momento todavía era una niña. Nos enteramos que vos cantás, no te animás a cantar una canción. Y canté Gilda. Y me dijeron, vos, ¿sabés que de acá no te vas más, no? Así fue. ¿Y empezaste a trabajar ahí nomás? Y sí, porque... A ver, no era un trabajo remunerado. Más bien era tocar por amor al arte, ¿no? Porque en esa época todavía no nos pagaban por hacer shows. ¿A ninguno? A ninguno, ¿no? Era una cosa muy de barrio, de ir a tocar al cumpleaños de fulanito. O a la capilla del barrio, ¿viste? Para hacernos conocer también. Y pasé a ser de la angelita tímida que era en esa época a ser la cantante del barrio. Por eso San José para mí tiene esa mística, porque fueron los primeros que me conocieron también en el barrio. Ah, la chica que canta, ¿viste? Mi debut en realidad fue en el colegio. Que rompí el hielo ahí con todos mis compañeritos. No fue un desastre para mí, ¿no? Salió bien, parece, pero para mí fue un desastre. Imagínate en el colegio. Así fui perdiendo la timidez, porque era algo que a mí me trababa mucho la timidez. Porque todos me decían, ay, cantás re lindo, a ver, cantá. Y a veces por timidez no lo hacía. Era muy para adentro. Era muy insegura, porque la timidez viene un poco de eso, ¿no? Entonces como que no... Me costaba mirarme al espejo, pero sabía que lo tenía que hacer porque, bueno, tenía que ver cómo me veía para el otro. ¿Cómo eras insegura con esa cara? Explícame. Y bueno, tenía mis mambos de chiquita. Todos fuimos adolescentes. Todos tuvimos, no sé, inseguridades. Por suerte después fui entendiendo que la belleza es... Parece un cliché, ¿no? Pero la belleza es interior. La belleza es lo que uno muestra, lo que uno puede dejarle al otro, más allá de lo que ve. Me ocupo mucho de lo que ven, porque me encanta ocuparme de la moda, de cómo me visto, del pelo, del maquillaje, todo. Pero entiendo que hay otra cosa mucho más importante, que es lo que está acá adentro. ¿Y de eso cómo te ocupas? Me ocupo mucho porque soy muy obsesiva, digamos, hasta conmigo misma, con respecto a mi salud mental. Tuve una época bastante heavy, donde también después cuando ya comencé a cantar y todo, entender que uno es un negocio para otros. También eso me hizo un clic en la cabeza, porque yo era muy chica en ese momento cuando gané el concurso. Entonces yo cantaba porque a mí me gustaba cantar y yo pensé que era un sueño y bueno, el sueño de repente te muestra la realidad también. Empecé a trabajar, empecé a trabajar mucho. Muy exitosa en ese momento de comienzo, que es muy difícil a veces, ¿no? Cuando uno está comenzando. Metiste hits, premios Gardel, nominaciones. Ahora dijiste, me ocupo mucho de lo de adentro, con psicólogo, con psiquiatra, ¿con qué? Nunca fui un psicólogo, nunca fui un psiquiatra, pero hago terapias convencionales. Hago biodescodificación, constelaciones familiares, me ocupo desde ese lugar, me escucho mucho cuando hablo, me observo mucho lo que hago, lo que no, cómo me manejo con el resto, con la gente que amo, que quiero, que esté a mi lado, cómo los cuido. ¿Eso empezó con algún episodio que dijiste, me voy a ocupar porque te he hecho un desastre? Y bueno, fue cuando me separo de una pareja que tuve muchos años, durante ocho años. Esa pareja no solo era mi pareja, sino que también era mi representante, era mi manager, era mi productor, era todo. Y dormía conmigo, básicamente. Muchos años, y en ese momento tuve que entender que no quería estar más con esa persona a mi lado. Y cuando tomo la decisión, ahí empiezan los problemas, ¿no? Y cuando realmente no me importó nada, me importó solo yo, ahí comenzaron los graves problemas. Porque ahí empezaron las amenazas, ahí empezó a aflorar la violencia que hubo tantos años, violencia psicológica. Por suerte, no le bajo el precio a la violencia psicológica, pero digo siempre, nunca me levantó la mano. Pero no se le da la relevancia que debiera tener la violencia psicológica, porque es maltrato y además trabaja sobre tu autoestima, ¿no? Sí, claro. Yo cuando tomé la decisión de dejarlo, tardé cuatro años en hacerlo. ¿De los ocho, la mitad? La mitad. Lo que pasa es que él manejaba todo y encima era más grande que yo y eso hacía que sea amigo de mi papá. Entonces, había toda una mezcla. Había una ensalada importante donde yo estaba en el medio y te empezás a sentir tan poca cosa que empezás a sentirte culpable por los vínculos de los otros, por el vínculo de él con mi papá, pobre mi papá, si yo me separo. Cosas así, ¿no? Entre tantas, ¿no? Y después, bueno, creerme el cuento de que sin él no era nada. Él te decía eso. Claro. Que sin él no eras nada. Claro. Así, literal. Literal. Bueno, de eso se trata la violencia. No seas tonta porque sin... ¿Qué vas a hacer sin Mimus? ¿Quién te va a manejar como yo? ¿Quién te va a manejar la plata como yo? Porque el resto te va a robar. ¿Eso te lo dijo años? Años, sí. O sea que vos lo tenías incorporado. Sí, sí, porque hubo varios intentos de separación de mi parte y no... siempre volví. Y cuando decido finalmente separarme, yo me sentí un trapo de piso. Yo sentía que me separaba de él y yo iba a hacer otra cosa, que Ángela Leiva no existía más, que la música en mi vida no iba a existir más, que si existía tenía que empezar de cero. Y hasta un día pensé en cambiarme el nombre. Que eso es... Eso es tremendo porque hoy, entendiendo las cosas de otro lugar, digo, ¿cómo yo voy a cambiar mi identidad? Mi nombre, el nombre que eligieron mis viejos, el nombre que hace también la persona que soy, porque el nombre tiene mucho que ver con cómo somos. Pero además muestra hasta dónde había calado todo. Lo que te dijo muchas veces, despectivo, te lo habías logrado creer. Sí, sí, sí. Cien por cien. Sí, me costó mucho... Porque aparte, cuando yo me separo, él era víctima, ¿no? Porque imagínate, yo pobrecito. Después comencé a darme cuenta que no era ninguna víctima y que la víctima era yo. Me costó mucho la parte legal, me costó mucho todo, todo me costó mucho. Claro, porque después de separarse y del dolor, digamos, emotivo, emocional, tenés que buscar un abogado. Y sí. Porque él te manejaba todo. Todo. ¿Y con qué te encontrás cuando...? Deudas que no sabía que tenía, contratos que no sabía que había firmado. Un desastre. Un desastre. Me costó varios años salir de ese pozo depresivo, porque a veces uno dice, yo nunca estuve depresivo. Sí, lo estuviste. Porque a veces uno no quiere reconocerlo, no se da cuenta, no sabe cuáles son los síntomas o quiere bajarle el precio un poco a esa situación. Hoy te lo puedo contar. En ese momento yo decía, estoy bien, estoy bien. No, estaba mal. Estuviste mal adentro y estuviste mal después. Sí, claro. Porque tuviste un montón de cosas que solucionar y te encontraste con problemas nuevos además, ¿no? Sí, porque después también a él se le cayó la careta, obviamente. Empezó a hacer de las suyas. Una de las cosas graves que le hizo a mi carrera fue haberme silenciado durante un año. Todas las plataformas digitales, todo lo que es YouTube, Spotify, iTunes. Mi música había desaparecido de todas las plataformas. Y eso es mi carrera, mi vida. Pensé en Taylor Swift. Viste que tuve que grabar todo de nuevo porque se quedó una compañía con su identidad. Porque tu música es tu identidad o no. Totalmente. Mi música soy yo. Es como... Es darme en lo más bajo, ¿viste? Como no hay otra parte donde me hubiese dolido más. Entonces, ¿cuánto duró después de separarte? Cuatro años adentro, mal. Sí. Ocho años de relación, cuatro tratando de separarme ya. Y después, ¿todo esto que estás contando cuánto llegó a atravesarlo? Y fueron los primeros tres años. Y hace cinco que estoy manejándome sola, que tomé esa decisión de armar mi propio equipo. Por eso a veces voy a contar algo que pasó recién. Somos muchos nosotros. Yo vengo y viene mi manager, viene la que me maquilla. Porque también hay una familiaridad, ¿viste? Es como el círculo. Es como también sentirme como protegida. Es como encontrar a mi gente y decir, bueno, vamos. ¿Viste? Que te cuiden. Que me cuiden, sí, un poco. Que te cuiden. ¿Recuperaste la música que perdiste que él borró? No, no. Digamos que él después, no sé, me imagino, habrá entendido que para él era un negocio tener toda esa música arriba, porque eso lo está cobrando Salido y él. ¿Él está cobrando por tus canciones ahora? Sí, sí. Digamos que a partir de lo que yo hice sola, eso no. Eso yo lo tengo todo ordenado y está... Lo que hiciste con él como manager. Claro, lo que hice, digamos, desde mi separación para atrás, todo lo estaba cobrando él. ¿Pero qué tenía él? ¿Él podía manejar todo? Sí, él, bueno, hizo y deshizo como quiso. Imagínate, fueron ocho años de pareja, una persona a la cual yo confié mi vida, porque ¿qué iba a pensar que me iba a traicionar así? Si yo dormía con él, si era mi pareja, era la mujer que yo, era el hombre que yo elegía para estar conmigo. Es muy fuerte el contraste, ¿no? Sí. Entre eso, de dormir con alguien y enterarte que es el dueño de todo y que te quiere silenciar. Sí. O sea, quiere que no existas más. Sí, exacto. Eso que él te había dicho como riesgo lo llevó adelante. Exacto. Me quiso demostrar que él no mentía, ¿viste? Como una cosa rara, así como... Nada, seguir en el mismo personaje, ¿no? Y yo, a mí no me importó. A ver, sí me importó, porque sufrí mucho esa situación, pero yo seguía adelante igual. Pero además, no es solo difícil armar todo un equipo de nuevo, creer en uno primero, ante nada, ¿no? Sí. Creer de nuevo en uno, después armarte a un equipo, y después creer en un hombre para tener otro vínculo. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hiciste? Pude, pude. En ese momento estuve con una persona que me ayudó muchísimo a salir adelante, una gran persona, que bueno, ya no estoy más con él, estoy en pareja otra vez, con otra muy buena persona, Gaby, que le mando un beso que lo amo. Estoy muy enamorada en este momento, muy feliz. Pero hubo que recuperar la autoestima, decís, empezaste a buscar todo lo que había, las herramientas para trabajar sobre vos. Sí, 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 lo hice, lo hice y lo sigo haciendo, porque es un trabajo diario, yo creo que la autoestima es un trabajo diario. ¿Pero fue empezar de cero esa separación? Sí, 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 porque yo encima, hablando de detalles, porque a veces uno dice lo material son detalles, ¿no? Porque en este caso realmente lo material era un detalle, lo que valiera mi libertad como mujer y como artista, lo que vale. Yo me fui con una mano atrás y otra adelante porque le dejé todo, vivíamos juntos, vivimos, los ocho años vivimos juntos, todo le dejé. Hasta te diría mucha cantidad de ropa también, o sea, cosas que no quise volver más, no quise volver más. Yo me quería ir, necesitaba irme. Aparte, esos últimos meses donde él ya sabía que yo ya estaba decidida en la separación, existió un hostigamiento de su parte insoportable. Porque hasta que yo pude encontrar un lugar donde irme a vivir y encontré un departamento, pero dos meses después. O sea, yo estuve conviviendo con él dos meses separada, con un hostigamiento, me perseguía, me... bueno, de todo. Hay un tema, ¿no?, que debe ser difícil de zafar con el paso del tiempo. Vos vas resolviendo tus temas con un abogado, vas resolviendo tu autoestima. ¿Cómo hacés con las frases estas que te repitió tantos años y que son tan dañinas? ¿Dónde quedan? ¿Dónde van? ¿Te siguen resonando? A veces me pasa que, no sé, estoy hablando con gente o conozco gente, no sé, y por ahí veo actitudes y me vienen los flashes, ¿viste? Es como que, qué parecido que es. Y ahí es cuando, ahí es cuando uno le pone título a esas situaciones, la experiencia, ¿no? Uno ya empieza a darse cuenta cómo es la gente. Decís, ya sé quién sos vos, ¿viste? Decís, ah, yo esa frase la conozco, yo ya sé por dónde vas vos, ¿viste? Es un poco eso. ¿Y soñás con eso de tener una familia con...? Sí, mira la cara, te brillan los ojos. Con este que estás ahora. Con Gaby, obvio. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Si me preguntabas hace unos años atrás, te decía que no. Hoy creo que ya estoy. Acabo de cumplir 35 años. Siento que la vida hay que vivirla. Me doy cuenta hoy, ¿no? Tengo mis viejos, mis viejos, pilar fundamental, ¿no? Para mí. Mis hermanos, la familia me parece que es pilar fundamental. Y creo que ya es hora de ir pensando en tener la mía propia. Cuando se habla de las cantantes de cumbia o de música tropical, hay dos o tres nombres que son los más paradigmáticos, digamos. Siempre se ve una rivalidad. ¿La rivalidad es inventada o es real? ¿Hay un poquito de pica? Hay un mito un poco con eso. Porque generalmente los artistas, o por lo menos hablo por mí, cuando yo empecé, yo no me cruzaba casi con nadie. Y de repente había rivalidad con Karina, por ejemplo. Karina la princesita. Que no es reina, es princesita. Sí, bueno. Son apodos que justamente iba a eso. Yo creo que a veces sucede un poco que, digamos, se necesita que los artistas tengan rivalidad como para generar también un negocio detrás de eso. Obviamente que Karina tiene sus años en esto, se la respeta obviamente. Y cuando yo salgo, por una especie de rivalidad me ponen la reina, ¿me entendés? Yo no lo elegía ese título. Y yo hoy lo veo y digo, es una tontería. A ella la aman, a mí me aman. O sea, en el sentido que cada fan ama a su artista. Entonces no siento que haya esa rivalidad. Después, bueno, pasaron ciertas situaciones, que por suerte las pude hablar con ella. ¿A qué te referís? Y pasaron muchas situaciones, porque en su momento cuando yo me separo de los Ser Antoni, que son los productores de pasión. Imagínate, yo quería seguir trabajando sin ellos y costó un poco. Costaba un poco. Entonces ahí aparecían los rumores. Entonces de repente, no sé, que por ahí ella no quería compartir escenario conmigo. Entonces, claro, entonces se genera una rivalidad de rumores. Los fans se empiezan a enterar, las redes. Entonces, claro, la gente empezó también a tomar cosas que por ahí eran nada que ver, cosas sueltas. Y hacen todo un mundo de eso. Aparte que los seguidores son fanáticos. Son fanáticos de verdad, de verdad. Tuvimos nuestra oportunidad de acercarnos después de muchos años, porque la verdad que la había cruzado una o dos veces en su momento, sin haber cruzado casi nada de palabras, más que un saludo. ¿Sigue sirviendo? ¿O fue un ratito nomás? No, sí, sí, ya está. ¿Por qué no comparten nunca un momento, un escenario, una canción? No sé, eso ya no sé. A veces sucede que cada artista tiene su agenda, qué sé yo. Bueno, pero vos compartiste escenario. Hay intereses comerciales también. A ver, ¿cómo es? Hay intereses comerciales. Cada una tiene sus representantes, su compañía. Imagino que es un poco por eso también. Pero la intención está. La intención tuya. Sí, sí, claro, sí, siempre. O ella alguna vez te dijo también, me gustaría. Lo charlamos algunas veces. Sí, sí. Y bueno, no sucedió, no se dio. No se dio, todavía no se dio. Igual vos compartiste escenario con Los Ángeles Azules. Guau, Los Ángeles, los amo. Con los Pimpinela. Sí. Los Ángeles Azules, emblemáticos, ¿no? Sí. Los Ángeles Azules hoy están en su mejor momento. Cumplieron, a ver si no recuerdo mal, 30 o 40 años. No, no fuera 40, creo 40. A veces, bueno, tengo la oportunidad de tener una relación muy linda a nivel, ya te diría familiar, porque ellos son todo familia. Ellos son como, no sé, de staff deben ser 35 personas. La mayoría son familia. Hay gente que no sabe hacer otra cosa más que estar arriba de un escenario en ellos, en ese grupo. Y la cosa familiar, como Los Montaner, pero de la cumbia. Total. En el escenario. No, no, toda una producción mega. Tuve la oportunidad de viajar con ellos a las giras por Estados Unidos el año pasado. Y fue increíble. Yo estaba en Disney, o sea, literal, yo no lo podía creer. Y con Los Pimpinela, ¿cómo fue? ¿Quedó algún vínculo? ¿Son lo más o no? Son lo más, re. Yo los amo. Yo me acuerdo cuando me llegó la convocatoria, digamos, para cantar con ellos, yo no lo podía creer, pensé que me estaban haciendo un chiste. Me dice, en ese momento, el que era mi manager, me dice, che, los Pimpinela quieren grabar con vos. Y yo no lo podía creer. ¿Qué? Sí, che, ¿cuál? ¿Qué canción? ¿Cuántas? Que, viste, era como lo que quieran. Y bueno, me invitaron a su estudio, grabamos. Y bueno, nada, los amo, los dos. Me hablando de rivalidad, hay alguien que metió un poquito como de pica en todo esto hace tiempo, que fue la bomba tucumana, que dijo que ninguna de ustedes en realidad se cumbian. Ay, la amo. Yo la amo, la bomba. Me hace reír un montón. Que la cumbia es otra cosa, que tiene percusión, que la cumbia es colombiana. Y que lo que hacen... Bueno, pero la cumbia, como cualquier otro estilo, fue evolucionando. Y hay también fusiones. Yo considero que hago una cumbia romántica, que sí, que está fusionada y que a veces hago lo que se me canta también, porque un día te hago cuarteto, el otro día te hago una cumbia, una balada. Y bueno, pero bueno, yo entiendo que ya ella no piensa lo que dice, lo dice y está muy bien. Yo soy amiga de ella. No, no me enojo, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace no enojarte? Me causa gracia. Porque ¿cómo va a decir? Dijo que es la única cantante de cumbia. Es muy fuerte. Me hizo reír mucho cuando lo vi. O sea, me causa gracia. O sea, te enojaste con Karina, pero no te podés enojar con la bomba. No, pero es que no, a ver, lo que pasó con Karina fue una situación que ninguna de las dos sabía realmente lo que pasaba. Con la bomba yo la pude ver, o sea, hice play un video y lo vi. Ángela se viste increíblemente bien. Hace cumbia, pero rompe con la idea de que la cumbia tiene una ropa particular, ¿no? Un vestuario. Me parece que yo no lo olvido. Vos estás súper allornada, sos muy moderna. Gracias, muchas gracias. Me gusta mucho la moda, las tendencias, estoy muy metida. Tengo un equipo de vestuario, de estilismo. Porque viste que antes hay un estereotipo, digamos, de cómo se vestía una cantante de cumbia. Bueno, nos dejaron, digamos, el camino de Lía, bueno, de la bomba, ¿no? De Lía Cruzet. De la mujer exuberante, ¿no? Claro, escote, todo apretado, pollerita corta. Sí. No me parece que esté mal, me parece que cada una se viste como quiere, pero yo no me da. A veces me pongo un escote y me da como vergüencita. Estás re tapada. Sí, pero a veces me he vestido así, ojo. Bueno, es que no. Yo pienso en Lía y pienso en la bomba y me da como... Es nuestra cumbia, ¿viste? Es como que me parece que está buenísimo lo que se genera a nivel emocional para mí, ¿no? Que bueno, que me quería escuchando cumbia. ¿Hay que ponerle límite a los fans o no? ¿Por qué límites? Porque a veces piden y reclaman y se enroscan. Mis fans ya me conocen como soy. Y yo te doy un poquito y después ya... A veces desaparezco de las redes varios días, ¿viste? Como que no... No me gusta sentirme atrapada por las redes sociales. Es como que cuando siento que tengo la necesidad de estar todo el tiempo con las redes, prefiero salir. En ese mundo que contaste cuando empezaba la entrevista de tus comienzos y de Angie y los fieles, ¿en algún momento hablaste de ir a tocar a una iglesia? ¿Tenés el vínculo con Dios? Sí, pero no soy de ir a la iglesia. De hecho, en esa época tampoco lo hacía. No hice ni la comunión. No, no, no es que no me gusta fanatizarme con nada, ¿viste? Es como que siempre soy bastante medida con todo lo que hago. Hasta donde me hace bien y cuando veo que puede ser perjudicial, me corro. Soy como bastante controladora hasta con eso. Porque soy muy controladora, entonces hasta controlo lo que yo siento. Es una cosa virginiana. Es una cosa de locos. Para rezarle, rezamos a Gilda. Sí, sí, muchas veces. De hecho, cuando hice el concurso, le pedí a ella. Que me ayude, que me dé como fuerzas. Porque encima cedía. ¿A los 18 años? Claro, cuando hice el concurso pasé a un canto. La fila de los participantes era afuera. Ahí en Estudios Planetarios, ahí sobre Pavón en Avellaneda. Ese día de repente estaba hermoso. El día se nubló, el viento. Claro, del cagazo que tenía, se me empezó a cerrar la garganta. Empezó a toser con el viento, una cosa de loco. Yo aviznaba. Entonces yo pensé que me iba a ir mal. Porque yo dije, no, se me cerró la garganta, que voy a cantar. De hecho, hay videos donde yo entro al casting y digo, hola, ¿qué tal? Así, te lo juro. Y cuando, bueno, Ángela, hace lo que puedas, me dicen ahí, ¿viste? Bueno, y abro la boca y empiezo a cantar normal. No sé qué pasó. En lo que hablábamos recién, en la fila, yo le pedí a Gilda que me ayudara. ¿Qué le pediste? ¿Cómo fue? Dame una mano con esto. ¿En voz alta no? No, no, por dentro, por dentro. Dame una mano con esto, así. Dame una mano con esto, o sea, como que necesito ayuda. Ayudame a sacarme estos nervios, esta timidez, que sea una buena presentación. Cerrabas los ojos, te la imaginabas. Sí, sí. Sí. Está muy presente ella en mi carrera. Como que aparte también me pasa un poco que la gente, la maldita comparación, como pasa siempre, y un poco me comparan con ella. Yo siempre digo, Gilda, hay una sola y va a ser Gilda siempre. Y así como hay Ángela, va a haber una sola. ¿Le volviste a rezar en los años que siguieron? Le agradecí, le fui a agradecer, porque tomé la decisión de no pedirle más nada. Fui a agradecer, sí. El año pasado fue un Luna Park gigante. Sí, mi primer Luna Park, que hice que, la verdad que yo no lo podía creer, porque algo que me pasaba también, que no me sentí un artista suficiente para estar en un escenario como el de Luna Park. Es muy impresionante ese lugar, porque aparte es emblemático. ¿Y te la crees de ahí en más, un poquito más? Me la creo un poquito más, sí, sí, sí. Ahora Gran Rex. Ahora el Rex, el 22 de diciembre, cerrando este año hermoso que tuve, y que tuve, estuvimos con, siempre los incluyo yo a mis fans, a la gente, porque uno puede tener muchas ganas de cantar, pero si la gente no te apoya, estás al horno. Así que sí, cerramos este año 23, el 22 de diciembre. ¿Hay sorpresas o no? Siempre. ¿Va a haber? Siempre, sí, sí, claro. Siempre hay sorpresas. Gracias por todo este rato, Ángela. Por favor, a vos. Un placer estar con vos.